...y que pertenece a lo que sucedió, no me dio después, mientras ellos no nos llevamos. Estaba caminando en una reunión con un nuevo cliente, cerrando de mezclarme con el mismo de la ciudad, sin caso de que la gente viera a la ciudad que viera, pero fracasé. Me empezó a trabajar con el cañón, a mis padres, a los niños, a él. Era mi antiguo jefa, llevaba uno de esos pañuelos con la cabeza, que las mujeres le ponen y a la película, todos los que no se apontaban. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.